Hola chicos que tal como estan aqui les traigo un nuevo video con tus amigos mis bros mis bros mis parches como ven es un fdb presentando a arsenal representando a la premier league y dios como siempre juve de la cuna representando a la liga italiana a la serie a y yo representando al mejor equipo del mundo a la liga y representando al mejor del mundo reonel andres messi pero no saben que aqui esta ronaldo y no saben que hay el mejor asistente pero no saben que aqui esta el mundial pero no saben que aqui especialmente de messi messi a ver que se vea que se vea que se vea messi ahora debemos los cracks de luis suarez solo miren asi que estamos con puro cracks bueno chicos ahora les traigo van a hacer un reto de que? centros a los donaldo messi no es bueno pero siempre centro con cabeza? cabeza ah vale vale donaldo sabes que salta dos metros es muy bueno messi no tanto pero ha tenido buenos gols de cabeza y osil igual es bueno? osil igual es bueno para todo osil no se bueno chicos vamos a empezar y el perdedor sabes que va a ser el castigo? no sabes? no que va a ser? asi les estoy diciendo antes antes asi pues no quiero que me digan ay si me veo el dicho asi? asi? asi hablo amor? asi? asi? ya saben chicos ay ay no me han dicho no he puesto ganas asi quien dice eso? que un maricón si vos es el maricón ya 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 va a ser el maricón challenge que va a ser? va a ser 10 flexiones ay 10 no me han dicho eso ya el perdedor sea 10 y el segundo lugar 7 7 7 y el ganador mira mira nomas si es 10 vale vale vamos bueno cracks es momento de empezar con este reto de los cabezazos challenge con EdsonFDB vamos a hacer 5 de 5 esperemos que sea así vamos auxil segundo tiro la cassette tercero Pierre-Emerick Aubameyang ya 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 cuarto tiro lo va a dar auxil? si auxil bueno amigos es mi turno de continuar esta ronda de cabecita asi que vamos con los 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 18 Lucho, Luchito Tengo miedo Un balón, un gol Bueno chicos, ya les he empatado estos dos cracks Meto este balón Bueno chicos, como ya vieron, hemos empatado los tres Ahora van a hacer la muerte súbita Uno a cabeza cada uno De los tres, yo si tienen que entrar uno Y ese gana O el que lo falla ya, chao Y si metemos los tres Bien pues, seguimos hasta que alguien gane ¿Qué piensas? Yo pienso que es como el Zeto ¿Crees que te vas a llevar este Zeto? ¿Crees? Pero no vas a llevar Vamos Oye, oye, calmate Bueno amigos, esta vez si o si tiene que ver un ganador Ramiro la falló Si yo fallo Esto si o si tiene que ver un ganador Pero vamos por un gol Amigos, si este gol la fallo Pues Eddy será el ganador de este reto En caso que meta este gol Muerte súbita Entre Juve y Arsenal Bueno amigos, este reto quedó empatado entre Juve y Arsenal Lo vamos a definir a muerte súbita Quien gana, pues gana ¿Listo? Si, solo un tiro Si, si lo fallamos y empatamos Tira por la tijera Bueno amigos, esta más tenemos para remontar Si empatamos, piedra por la tijera Hay un empate, no es Amiri Perdedoria Diez, diez ya Siempre vamos a golear Así que, primero por la tijera Al uno El que gana, gana todo el chop A la primera Vamos Piedra Papel O tijera Este set se llevó ¿Cierto? O de febrero Así que Flexióncitas Compañeros Yo 7 7 y 10 Bueno amigos, la mi bunlar hacerse así Los 7 Por el momento come 7 Está bien Vamos Buenas abdominales Espera, espera Ya empieza Eso ya Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo mismo Tienes que te hacer pies y chocar su puño ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, el reto de las cabezas, de las cabezas, bueno chicos, no olviden darle like al video y comentar que de estos quieren para la próxima, bueno chicos, no olviden suscribirse al canal y suscribirse al canal de Edson que está ahí abajo en el link de la descripción, y Eddie Os, y Cris Cas igual está ahí abajo, síganle, ya que igual ya va a volver, dice, es una lesión, bueno entonces, con todo esto, revienten el botón de like, es muy importante también, cada segundo un like, no olviden seguirme en Instagram, ya que voy a subir una foto, y ahí es donde les estaré informando, de los nuevos videos, todo, así que, nos vemos en otro video, ¡Chao! Chau!